Si este vídeo fuera un artículo de prensa escrita, le pondría un titular, y el titular sería Las lecciones de Sakir. Ha sido, en realidad, más que una serie de lecciones, ha sido un máster. Creo que hemos aprendido muchas cosas en esta última carrera. Hemos respondido a muchas preguntas que nos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos despejado muchas dudas. Incluso yo creo que hemos confirmado algunas sospechas que teníamos. Yo, si me seguís habitualmente aquí en SoyMotor, en este canal de YouTube, os he hecho algunos planteamientos en el pasado. Me acuerdo que hace no mucho os preguntaba qué pilotos podrían ganar con Mercedes si no existiera Lewis Hamilton. Incluso os ponía esta pregunta un poquito más agresiva de quiénes no podrían ganar con Mercedes una carrera si no existiera Lewis Hamilton. O quiénes podrían ganar el campeonato y quiénes no podrían ganarlo si no existiera Lewis Hamilton y corrieran con un Mercedes. Creo que lo único bueno que nos ha dado el COVID-19 en esta temporada, nos ha dado muy pocas cosas buenas. La verdad es que quizás nos hemos unido más, hemos estado más con la familia, pero también nos ha dado la posibilidad de que Lewis Hamilton, que no tiene síntomas graves, se perdiera este gran premio de Shakir. Y le regaló a George Russell la posibilidad de correr un gran premio con Mercedes. Salir de su atmósfera habitual de luchar contra todo y contra todos con el Williams para intentar conseguir un punto que todavía no ha conseguido en dos años en la Fórmula 1 y tener una oportunidad, un sueño complicado de adaptarte muy rápido a un coche muy rápido, que es diferente, en el que no cabes prácticamente, para intentar mostrar que eres un piloto talentoso. Bueno, pues George Russell en este primer fin de semana ha contestado a la pregunta. Dentro de qué pilotos podrían ganar con Mercedes si no existiera Hamilton, la respuesta es George Russell sí puede hacerlo. No ganó, pero bueno, todos estaréis conmigo los que visteis la carrera que fue una serie de accidentes, lo que evitó, los que evitaron que George Russell tenga ahora mismo una victoria en sus estadísticas. El último de la clasificación, el último de la clasificación de pilotos, el que lucha en cada Q1 para tratar de dar el santo a la Q2 y lo ha conseguido bastantes veces a lo largo de esta temporada, se sube al Mercedes y en la primera carrera puede ganar. En la primera carrera deslumbra y le vais a hacer cosas increíbles. En un fin de semana, insisto, la adaptación en un coche en el que no cabía, mide un metro ochenta y seis y el coche está construido para pilotos de un metro setenta y cuatro como Hamilton o de un metro setenta y tres como Valtteri Bottas. Ha tenido que utilizar zapatos, botines un número más pequeño porque no le cabían los pies en los pedales, en el agujero de los pedales de Lewis Hamilton. Pues con todo esto, con esta serie de dificultades, de incomodidades, con un aprendizaje que ha sido fugaz, ha destrozado a Valtteri Bottas. Lo ha destrozado en un solo fin de semana, completamente destrozado. No quiero contar lo que pasó el viernes, que bueno, funcionó muy bien, pero Valtteri Bottas estuvo muy nervioso. Veintiséis milésimas el sábado en clasificación y en carrera le gana en la salida, tiene un ritmo mejor que el del finlandés, consigue adelantar cuando las cosas se tuercen, Bottas se la atraganta en los adelantamientos, como yo os he contado muchas veces cuando están ahí de sucio y hace que Valtteri Bottas roce realmente el ridículo. Después de este fin de semana, llegamos a una conclusión, una conclusión que yo ya os sugerí en el pasado. Yo os decía, a ver, el Lewis Hamilton es siete veces campeón del mundo, pero creo que lo ha tenido fácil. Fácil porque no ha habido rivales fuera en otros equipos que hayan tenido coches competitivos para poder ponerle las cosas complicadas y lo ha tenido fácil porque en el coche competitivo que tiene, que es el suyo, su compañero de equipo no ha estado a la altura. Ahora lo puedo confirmar. Creo que la conclusión es qué fácil lo ha tenido Lewis Hamilton desde el año 2017. Si en una sola carrera George Russell ha destrozado al Terry Bottas, que ha sido su mayor problema, ¿qué pasaría en el futuro si George Russell se subiera al Mercedes? Es probable que Hamilton ganase el Mundial, es muy probable, porque Hamilton es un gran piloto y George Russell todavía está en fase de aprendizaje, en fase de adaptación, de ganar experiencia, pero no sería tan sencillo, no sería tan sencillo. ¿Tendrá valor Mercedes para hacer lo que todo el mundo está pidiendo ya después de ver la carrera de ayer? ¿Tendrá valor para cambiar de cromos? ¿Para decirle a Valtteri Bottas que el próximo año su asiento va a estar ocupado por George Russell? ¿Tiene sentido que no sea así? Un piloto que dentro de dos años, en 2022, está previsto que dé el salto a Mercedes, ¿tiene sentido retrasarlo un año más cuando vimos en el circuito de Bahrain que está absolutamente preparado para doblegar al veterano? No sé si se atreverán. En cualquier caso, la carrera de ayer es también para sacar muchas conclusiones, ¿no? No sé si es fruto de la casualidad que hay un proceso de relajación una vez que ya han conseguido todos los títulos, una relajación después de afrontar una carrera en la que no está Luis Hamilton, pero bueno, decidieron hacer un pit stop en el coche de seguridad porque tenían parada gratis y fue la peor parada de la historia de Mercedes. ¡Qué desastre! Decía Toto Wolf que ha habido un buen problema de comunicación y que muchos de los miembros del equipo de pit stop no habían escuchado por los auriculares que entraban los coches, pero qué casualidad que el mayor desastre en un pit stop que hemos visto de Mercedes haya coincidido en una carrera en la que no está Luis Hamilton. Ha habido muchas bromas en redes sociales, muchos memes y algunos como este que estáis viendo pues sitúan a Luis Hamilton que está en cuarentena como uno de los miembros del equipo de pit stop. En fin, bueno, bromas aparte, Russell ha sido una china en el zapato de botas y creo que ahora es una china en el zapato de Mercedes porque tendrán que tomar decisiones. También, si las toman, y las toman en el sentido que creemos que tienen que tomarse, puede ser Russell una china en el zapato de Luis Hamilton al que luchar por el octavo título mundial va a ser un poquito más complicado si Mercedes da el paso. No sé lo que pasará. Checo Pérez... Bueno, es otro de los casos de rebeldía que hemos visto en este gran premio, de las situaciones que han generado vuelco en la situación, en el status quo de la Fórmula 1 en los últimos tiempos. Creo que después de la carrera de ayer, no sólo por la carrera de ayer, no sólo por la victoria. Creo que es indiscutible que Checo Pérez tiene que seguir en la Fórmula 1. Es indiscutible. No tiene sentido que no esté. Porque creo que necesitamos pilotos como Checo en este campeonato. ¿Qué temporada y qué final de temporada? Si no hubiera tenido el problema de la unidad de potencia en el gran premio anterior, hubiera sumado tres podios, tres podios consecutivos con victoria final en el día de ayer. Personalmente creo que es un error que Racing Point, Aston Martin, no cuente con él para el próximo año. Creo que él es mejor en estos momentos que los otros dos pilotos que van a estar, si van a estar el año que viene en Aston Martin. Y estoy convencido que en el fondo pues tiene que haber cierto arrepentimiento. Ayer cuando veía las imágenes de todos los mecánicos, todos los miembros de Racing Point, disfrutar de esa primera victoria del equipo... Seguro que... Seguro que Lorenz Stroll, al que se le veía ahí fugazmente en algún plano, debería estar pensando, ay, 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 madre mía, quizá me he equivocado, ¿no? ¿Cuántos puntos le ha dado Checo Pérez este año al equipo? ¿Cuántos? Si al final consiguen ser terceros en el Mundial de Constructores, ¿cuánto le van a deber a Checo Pérez? ¿Qué injusta puede ser la Fórmula 1 en algunos momentos? Y la carrera de ayer de Checo, es que no tengo palabras, ¿no? Es que es una remontada insólita, histórica, de ser último en la primera vuelta, con ese viaje que le metió Charles Leclerc, a acabar ganando la carrera. Es cierto que pasó dos veces por boxes, pero bueno, en realidad fue prácticamente una estrategia de una parada porque paró en la vuelta 1, ¿no? Y le metió 46 vueltas al neumático medio y 40 más con el neumático duro para lograr la victoria. ¿Qué necesario es que Red Bull tome la decisión correcta y contrate a Checo Pérez cuando termine la gran premia de Budapest? Yo lo siento, pero Alex Albon creo que ya está descontado, es una sombra, ¿eh? Y carrera tras carrera no está demostrando nada para que Checo no dé el paso, o para que Red Bull no dé el paso y contrate a Checo Pérez el próximo año. No creo que Checo pueda con Max Gastappen, pero sumará muchos puntos, ¿eh? Y le apretará un poquito las tuercas a lo grandés y yo creo que necesitamos que los callos de este negocio se sientan con opciones de ser desplumados por rivales en condiciones. Más protagonistas, más héroes, más pilotos que dieron mensajes ayer, mensajes altos y claros, yo creo que cristalinos. Carlos Sainz, cada día me gusta más, cada día me sorprende más, cada día le veo con menos grietas, con menos fisuras, cada día le veo más maduro, más rápido, más agresivo cuando tiene que serlo. Estoy realmente emocionado con Carlos y ojalá que Ferrari le dé un coche competitivo el próximo año porque puede ser un año glorioso para Carlos. Lo de ayer es una serie de mensajes más, ¿eh? Para Ferrari y también para Charles Leclerc, que ayer cometió un error, un nuevo error. Y si te pones a valorarlos, es difícil valorar el talento de uno y de otro, pero es muy fácil valorar la madurez. Y en ese sentido, Carlos está muy por encima de Charles Leclerc. Es joven, Carlos, pero muy maduro, tiene mucha experiencia y es de los que te lleva el coche siempre a la bandera de cuadros. Siempre lo lleva, salvo que haya un desfallecimiento. A veces comete errores, como todo el mundo, ¿no? Pero pocos errores. Y creo que Ferrari sabe bien que ha acertado con su decisión de contratarle y creo que Ferrari sabe bien que Carlos no va a ser un número dos el próximo año y Leclerc sabe, seguramente sabe, que va a tener que sacar lo mejor de sí mismo si quiere mantener a raya a Carlos. Cruzo los dedos, ¿eh? Pero cada carga que pasa estoy más ilusionado con las opciones de Carlos el próximo año o los próximos años en el equipo Ferrari. Tengo muchísimas ganas de que llegue el 2021. Me da pena que acabe el Mundial ya, pero bueno, que pase rápido el invierno y que pronto aparezca en marzo y el gran premio de Australia para ver esta nueva temporada con Fernando Alonso también volviendo a Renault, que puede ser una temporada de júbilo para los aficionados españoles. Y bueno, Shakir nos dejó un podio insólito, ¿no? Checo, Esteban Ocon, Lance Stroll. Gran carrera, por cierto, de Esteban Ocon. Gran carrera de todos los que optaron por ir a una estrategia de una parada. Yo creo que, ¿cómo es la Fórmula 1? Todo el mundo tenía claro al principio que iba a ser una carrera de dos paradas, viendo un poco lo que había pasado en el gran premio anterior y al final descubrieron sobre la marcha que no, que se podía hacer una parada. Y se podía hacer una parada también porque se dieron cuenta que era más difícil adelantar de lo que fue en el último gran premio. Algunos diréis, ¿pero cómo va a ser más difícil si prácticamente era el mismo circuito? Bueno, es que había dos terceras partes del circuito que eran las mismas, pero los coches ya no eran los mismos porque la carga aerodinámica de los coches era diferente, era mucho más baja. Con lo cual, la velocidad punta era más alta, el efecto del DRS era más pequeño y, bueno, pues las rectas se hacían menos propicias para poder adelantar en las rectas. Con lo cual, eso y curvas menos exigentes que provocaron menos degradación, también la temperatura de la pista un poco más baja, pues generaron esta situación que en un gran premio medio conocido, pues la fotografía era muy diferente. Los que cambiaron sobre la marcha y optaron por una parada, le salió todo perfecto. Insisto, Checo Pérez hizo dos, pero en realidad es una. Ocon hizo una parada y segunda posición en el podio. Stroll hizo una parada y tercero. Lo de Stroll, por cierto, increíble porque se marcó 45 vueltas con el neumático blando, que eso es ya de récord mundial. Y después de ver ese podio, de ver la carrera y de llegar casi al final, ya como conclusiones podría decir, qué bonita es la Fórmula 1 cuando se sale de lo habitual, de lo lógico, de lo que hemos tenido, ¿no? De ese dominio absoluto de un equipo en los últimos años Mercedes. Qué bonita es la Fórmula 1 cuando los pilotos invisibles tienen la oportunidad de aparecer, cuando se convierten en héroes. Qué bonito sería que la Fórmula 1 pudiera tener resultados que dependieran del talento de los pilotos, independientemente de la máquina en la que se sienten. Qué bonito sería, ¿verdad? Habría que reflexionar sobre ello, porque al final, si no, vamos a ir cojeando siempre de la misma pata. Próxima estación, próximo fin de semana, Gran Premio de Abu Dhabi, final del campeonato. ¡Adiós espero!